7027 Oye Mauri Aquí se habla de Dios y sin rodeo Oso es tu aso Edi Aquí se habla de Dios y sin rodeo Buscas en la tele algo muy especial Aquí esta el programa que te va a edificar Ya no busques mas que ya nos vas a encontrar Con 7027 Aprendes a perdonar Enfrente de ti Cuando el que te sostiene Aprovechido Resalvarte Como el paño De tu cielo No tengo miedo Por que el que te enviado Oye Y Tengo miedo Ya en la sangre Lo que te quedan Una de las cosas Tengo miedo Ya en la sangre Y Negocho Enfistir 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, así me jubilo y usted puede hacer el trabajo en lugar mío, ¿no es cierto? Quizás así vamos a República Dominicana, de donde es el compañero. Se nota enseguida que ser Dominicano, ¿no? Bueno, sí. Hermano, dígame, ¿cuál es la expectativa que usted tiene para lo que se ha iniciado hoy aquí en Nueva York? Bueno, yo creo que el pueblo de Dios está listo, el pueblo de habla hispana, para guiar al cuerpo de Cristo en el gran Nueva York, que incluye Nueva Jersey y con Érica, aparte del Estado de Nueva York, guiarlo a ser una gran bendición en este país. Yo vine de jovencito a estudiar, me casé y fue de misionero a Colombia cuatro años, a México cuatro años. Pero siempre yo sentía, el pueblo de habla hispana, en los Estados Unidos, podemos bendecir este país. Nos han dejado entrar, algunos más que otros, pero nos han dejado entrar. Nos hemos educado aquí, hemos criado a nuestros hijos. Y ahora le tenemos que decir gracias y bendecir a este país, pero no con solamente un aplauso y un abrazo, sino proclamando la santa palabra de Dios. Y yo creo que los latinos estamos listos. Y cuando yo vi lo que estaba pasando en Nueva York, hablé con la Radiovisión Cristiana y otros líderes, pero comencé con ellos porque tienen mucha influencia y he estado con ellos muchos años en el programa, de que los latinos reunamos a los coreanos, a los chinos, a los afroamericanos y a los anglosajones y que guiemos al pueblo de Dios para que Nueva York, y cuando ocurre Nueva York, se oiga en todo el mundo que el Evangelio de Jesucristo no se ha apagado, que no lo han aplastado, aunque las fuerzas seculares dan la impresión de que ha desaparecido. No conocen ellos cuántos miles de cristianos latinos hay, varones de Dios, líderes espirituales, gente seria. Y yo creo que tenemos que salir de las sombras y, como decía un hermano, hacer de Nueva York la ciudad de Dios para que tenga impacto en todo el mundo. Así que, hermano, son ambiciones grandes, pero creo que son bíblicas, ¿no le parece? Definitivamente bíblicas. Sí, hermano, una de las cosas que nosotros siempre reflexionamos en nuestro espacio es el tema del nacimiento de nuevo. Y de cómo nosotros, la iglesia, puede en un nuevo renacer, ¿verdad?, reflejar o vivir en los valores de Cristo. Porque sabemos que la iglesia está siendo penetrada por todo lo que es el postmodernismo. Pero nosotros, la iglesia, yo le decía a un hermano, yo le decía, no, es que el cristianismo no necesita refuerzo. El cristianismo tiene los valores suficientes para hacer la respuesta que el mundo necesita en estos momentos. Absolutamente, hermano. El gran predicador Carlos Purgeon decía, defender la Biblia, mejor defender a un tigre. Hay que soltarlo al tigre, se defiende solo, ¿no? Y la Biblia se defiende sola. Lo que tenemos que hacer es soltarla, no defenderla. Se defiende sola. Jesucristo no necesita que lo defendamos. Él dijo, yo no soy abogado defensor. Ustedes no son mis defensores, son mis testigos. ¿No es cierto? Es interesante el dicho. En vez de ser abogado defensor de Jesucristo, yo soy testigo de Jesucristo. Y lo que Él ha hecho en mi vida. Y la transformación de la cual se habla tanto ahora en Estados Unidos y en todo el mundo, comienza con cada individuo. Si uno no cambia un individuo, no cambió nada. Y el nuevo nacimiento es la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos cambia. Viene el Espíritu Santo a morar, que mucha gente no lo reconoce. Creen que Cristo es un símbolo en una cruz, en algún templo, en alguna catedral. Es más que un símbolo, es realidad. Entonces, cuando Él entra y la transformación de una ciudad o de un país es uno por uno por uno. Ahora, cuando hay múltiples conversiones, hay una radical transformación. Pero tiene que volver, como usted decía, hermano, con ese entusiasmo juvenil que usted tiene, que el cambio comienza en los corazones. Y las iglesias se están uniendo para hacerlo unidos el asunto. Amén, amén. Hay otro elemento que nosotros señalamos muchas veces, y es que en este momento, en Nueva York, uno siente que hay un vacío existencial en el mundo. Hay mucha gente. Y yo digo que este es el momento de que nosotros le hablemos de Cristo, del Cristo vivo a la gente, de manera que podamos encontrar un momento que podamos llenar ese vacío existencial con Cristo. ¿No le parece a usted? Sí, absolutamente. Y usted decía ese vacío existencial. Yo tengo un mensaje que lo titulo la psicoterapia de Dios. Dios, Él conoce nuestra psiquis, ¿no? La palabra en el griego, ya me meto en el Greek Fat Wedding, ¿no? Pero el suegro en esa película dice, esa palabra es una palabra griega. Son dos palabras griegas. Bueno, la psiquis, que es el alma. Jesucristo es el experto en el alma. Nosotros podemos aconsejar, pero el único que nos entiende es Jesucristo. Entonces, ese vacío existencial que usted decía, se llena con Cristo en el corazón, por el Espíritu Santo, y al caminar con Dios. No es que uno sea perfecto, eso cuando lleguemos al cielo, pero mientras tanto hay una vida radicalmente cambiada. Y uno ya deja de sufrir ese vacío que la gente trata de llenar con drogas, con tragos, con aventuras sexuales, con películas, con fiestas que no llenan. Por un momento uno se alegra y se escapa. Pero la satisfacción íntima, cuando Cristo gritó en el templo, y gritó, dice la Biblia, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que recibir. Y eso es lo que Nueva York necesita. Ahora, ya no me puedo ir sin, antes de preguntarle esto. En este momento la Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa Francisco, yo digo que está, ha abierto a las cortinas. Para que entre la luz y se vean todos los problemas que hay dentro de la Iglesia. Y en lugar de coger la basura debajo de la alfombra, la está sacando y está demandando que se ha sanado ese problema. Pero usted ha sido también cuestionado por algunos, porque usted ha pedido que se ore por el Papa. Ahora, ¿qué usted piensa? ¿Usted cree que nuestra Iglesia también, nuestra Iglesia necesita que se abran esas cortinas? Para que se, porque hay, yo decía, perdone, que nosotros adolecemos casi de los mismos problemas que adolecen los hermanos católicos. Entonces, ¿cómo nosotros, si nos mantenemos cerrados, vamos a resolver los problemas de corrupción, de infidelidad, de mucho? Hay muchos sacerdotes que hay que no fueron discipulados y llegaron a niveles altos de autoridad dentro de nuestra Iglesia, sin ser discipulados, sin conocer los valores de Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para mejorar nuestra Iglesia y que precisamente esta Iglesia pueda hacer una respuesta para llenar lo que decíamos, el vacío existencial? Sí, sí. Bueno, mire, hay aquel versículo en Proverbios, pero que se repite en Primera de Juan. El que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y los renuncia alcanzará misericordia. Y cuando nosotros, como usted decía, nos humillamos delante del Señor y reconocemos que aún los que tenemos muchos años, tenemos, la carne nunca cambia. Dice San Pablo, ¿se acuerda? Yo sé que en mí, o sea, en mi carne no habita el bien. Cristo mora en nosotros, pero en nuestra carne no. Y solo cuando lleguemos al cielo seremos semejantes a Él. Ahora, sí, cuando uno habla con quien sea, si yo voy a una cárcel, a una prisión, y un preso que ha asesinado a su suegro o a su mujer o a lo que sea, me dice, Palau, ore por mí, yo oro por él. Yo cuando voy a la China me reúno con comunistas, pero ni soy chino ni comunista, ¿no? Yo tengo amigos que son judíos y son amigazos míos y algunos están muy cerca del reino de Dios, pero no soy judío. Y de la misma manera, uno hace amistad, digamos, con el Papa Francisco cuando era obispo en Argentina. Hicimos amistad para estudiar la Biblia, para orar, para espiritualmente ser una ayuda, ¿no? El hecho de que yo soy amigo de una persona no quiere decir que comulgo, ¿no? En nuestra ciudad donde yo vivo, el alcalde es gay, pero yo no soy gay, pero soy amigo de él porque quiero que él conozca a nuestro Señor Jesucristo. Así que así es la vida, hermano. Y no tenemos que tener miedo. La luz triunfa sobre las tinieblas. Y cuando uno camina en la luz con Jesucristo, las tinieblas desaparecen sin que uno se dé cuenta. Así que, hermano, tenemos que hacer que la gente, hay que honrar a los que se humillan delante del Señor. Y cuando alguien tropieza, por ejemplo, viste que dice en el libro de Galatas, capítulo 5, dice, si alguno de vosotros ha tropezado, que lo restauremos con un espíritu de humildad. No sea que nosotros también seamos tentados y tropecemos. Y cuando hay orgullo en nosotros, no podemos ser de bendición para otra gente. Así que, hermano, hay que seguir caminando de rodillas. La iglesia triunfa de rodillas con humildad de corazón, pero honrando a Jesucristo. Él es el poderoso. Sin mí no podéis hacer nada. Ni a los 78 años de edad, hermano, se lo digo para que sepa cuando usted llegue, que aún a los 78, lo necesitamos a Cristo cada momento. Sin mí no puedes hacer nada. Así que, hermano, ánimo, ¿eh? Y sigamos hablándole. Hermano, gracias. Qué honor. Ha sido un honor para tenerlo usted con nosotros. Gracias, hermano. Y nosotros le decimos desde ahora, ya le decía a uno de los, un representante suyo que estuvo ya en mi programa y salió el domingo pasado. Ah, bien, bien, bien. Sí, que yo le decía, ya nosotros estamos montados en el carro hacia el 2015. Así que, hermano, gracias, gracias. La gloria a Dios. Sí, gracias. Qué lindo. Sí, entonces, bueno. Los felicito por su labor en la televisión, ¿eh? Secular y cristiana. Sí, sí, sí. Exacto. Hermano, necesitamos varones de Dios como usted. No solo los pastores son varones de Dios, los de televisión también. Bueno, felicidad, hermano. Hasta la próxima, hermano. Esa es la verdad. Buenas noches a todos los bienvenidos que han sido dieron. El Distinguido Comité de Radiovisión Cristiana. El Distinguido Comité de Radiovisión Cristiana. El Obispo Bonano y Conrico. El Presidente Bonano y Conrico. El Senador Rubén Díaz y su asociación de los representantes. Y toda esta bella latina, evangélica, pentecostal, audiencia de Nueva York. Y esta beautiful, evangelical, pentecostal, audiencia de Nueva York. Yo estoy aquí para decirles que también la segunda generación de latinos que la segunda generación de latinos está con ustedes apoyando al Dr. Luis Palau y este festival de 2015. Y este festival va a ser heldado en 2015. Estamos comprometidos que el festival va a ser intergeneracional. Y va a sacudir a todas las generaciones de Nueva York. Y va a sacudir a todas las generaciones de Nueva York. ¡Qué honor! Dr. Kim. ¡Añi haseo! ¡Añi haseo! ¡Kamza Hamida! ¡Camsam Hamida! ¡Hananín Chupo! Y también estamos comprometidos y también estamos comprometidos y orgullosos y muy orgullosos y tan orgullosos y tan orgullosos que los que invitaron al Dr. Palao fue Radio Edición Cristiana. No gustan el baile de Dr. Palao. Oye, Mauri, aquí se habla de Dios y su rodeo. ML Chipping, envíos puerta a puerta. Dominicano, envía tu mudanza, tanques, paquetes y vehículos. Que no te hagan cuentos. Si lo que buscas es buen precio y rapidez en tus envíos, ML Chipping, llámenos, 347-935-8080. Honestidad y rapidez es nuestro eslogan. News y Ciel, la escuela de audio que está aquí para ayudarte a capacitarte en audio. Ofrecemos clases de teoría de sonido, sistema de sonido básico, consolas, procesadores de señal, micrófonos, amplificadores de potencia, bocinas, cables y conectores. Las registraciones están abiertas. Llámanos al 855-407-3639. O visita nuestra página en el internet, unmejorsonido.com. Renew CCL, centro de aprendizaje creativo. New Life Communications es el lugar para conectar su teléfono celular en el 24 de Wilson Avenue, Brooklyn, New York. Venga con nosotros, no se comprometa con contratos que le amarguen la vida. Sin contrato anual, chequeos de crédito, ni depósitos, usted llega y en minutos se va con un teléfono celular conectado a T-Mobile, Telcel, SimpleMobile, Net10 y muchas otras más. También tenemos envíos de dinero a todas partes del mundo. Ah, pero si su teléfono celular, PC, laptop, iPod y iPad se le dañó, tráigalo y se lo dejamos nuevecito. Además de eso, en New Life Communications, usted puede pagar todos los billes. New Life Communications, un centro donde le hacemos la vida más fácil. Recuerde, el 24 de Wilson Avenue en Brooklyn, New York. Ahí mismo, cerquitita de Flushing Avenue. Llámenos al 718-417-0777. 718-417-0777. New Life Communications. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work. 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. High Class Iron Work NOx. I'm in trance, but I stand there on this board. And I pledge myself allegiance to a better night to sleep at home. And the sweet, sweet sun's coming down hard. The sun's coming down hard. It burns the bones. buscas en la tele algo muy especial aquí está el programa que te va a edificar ya no busques más que ya no vas a encontrar el cuento con uno de los grandes artistas de la música cristiana que está llevando el nombre de dios en alto mi gente le estoy hablando de nuestro queridísimo marcos llaroide bendiciones un placer para mí estar compartiendo con mi gente 70 veces 7 que bendición claro que sí marcos a ver para los que no conocen a marco llaroide fue integrante de la grabación tercer cielo comenzó junto a juan carlos y después de cierto tiempo sintió una vocación llamado diferente y sintió de dios que ya era el tiempo de apartarse y ir a solo como decimos nosotros y el señor que ha bendecido tremendamente tiene dos discos que ha sacado primero fue mi mejor alabanza los primeros cielos abiertos segundo mi mejor alabanza y ahora del cielo a la tierra así que son tres discos ya como solista 3 1 2 muchas gracias creo que es una bendición que el señor me ha dado y sabe que dice que él honra lo que le honran y me he encargado de honrarle y creo que me está tocando algo ya si eres un tremendo compositor y has tocado muchas vidas a través de tus canciones en los álbumes que tiene increíbles se pegó mucho todo se lo debo a él el gigante y ahora con este disco nuevo que crees tú que que cuáles son tus expectativas a dónde vas cuéntame bueno ya este mi cuarto disco que estoy produciendo ahora mismo en las manos de juan carlos rodríguez mi compañero por siete años desde el cielo creo que este va a ser el disco de mi consolidación yo tengo que ponerle este disco con su consolidación algo así porque no porque es que ya todos los años que estuve con de ser cielo luego como solista estuve muchos cambios de momento y ahora tengo mucho tiempo estable puedo decir así ya entonces ahora ya tengo que hacer un disco con una compilación y todos los éxitos que que me han bendecido en todos los años de ministerio y como se siente ser pastor bueno la experiencia más realmente es es un escalón más porque es mientras dijo más te da responsabilidad es porque sabe que tú puedes hacerlo y entiendo que si dios me ha llamado él me ha respaldado y me siento muy contento bueno la experiencia más be�로 bueno la experiencia más probable bueno la experiencia más sobre el vida Marcos, me preguntan aquí, ¿qué está pasando en la congregación? ¿Cómo ves eso, el crecimiento? ¿Cómo ves la persona en lo espiritual allá en la República Dominicana? Bueno, realmente tenemos un crecimiento grande. Muchas personas piensan que el crecimiento lo da la multitud. Y yo creo que no, es la consolidación de las personas. Nosotros somos llamados a ser discípulos, no solamente a predicar el Evangelio y que la gente se convierta, sino un poco más allá. Es ayudarlo a hacerse seguidores de Jesús, gente que tenga ministerio, que conozcan el propósito de Dios en su vida. Y para eso mi esposa y yo como pastores de Santo Domingo estamos trabajando y nos sentimos complacidos en el Señor del trabajo que estamos haciendo. New Life Communications es el lugar para conectar su teléfono celular en el 24 de Wilson Avenue, Brooklyn, New York. Venga con nosotros, no se comprometa con contratos que le amarguen la vida. Sin contrato anual, chequeos de crédito, ni depósitos, usted llega y en minutos se va con un teléfono celular conectado a T-Mobile, Telcel, SimpleMobile, NetTen y muchas otras más. También tenemos envíos de dinero a todas partes del mundo. Ah, pero si su teléfono celular, PC, laptop, iPod y iPad se le dañó, tráigalo y se lo dejamos nuevecito. Además de eso, en New Life Communications usted puede pagar todos los biles. New Life Communications, un centro donde le hacemos la vida más fácil. Recuerde, el 24 de Wilson Avenue en Brooklyn, New York. Ahí mismo, cerquitita de Flushing Avenue. Llámenos al 718-417-0777. 718-417-0777. New Life Communications. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work. 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. Buscas en la tele algo muy especial. Aquí está el programa que te va a edificar. Ya no busques más que ya no vas a encontrar. 30 veces 7. Estamos aquí en este evento donde, con la participación de Luis Palau, que va a estar aquí, pero ahora estoy en compañía de Héctor Acheza, el presidente de Radiovisión Cristiana. Que le vamos a preguntar, Héctor, ¿qué propósito tiene este evento? Realmente, esta noche, el evento primordial es, Luis Palau quiere presentar al pueblo evangélico y al liderazgo la gran cruzada que quiere llevar a cabo en la ciudad de Nueva York en junio del 2015. Yo creo que es un momento decisivo en la historia de esta nación. Hoy escuché al doctor Billy Graham decir que esta nación es hugociano de inmoralidad y culpa al presidente de los Estados Unidos de América por la sencilla razón que no han aprobado los problemas de inmigración. Y también él está tratando de aprobar que más estados aprueben la ley del matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Hermano, pero se está hablando de un nuevo avivamiento en la ciudad de Nueva York. ¿Realmente eso es posible? ¿Es posible que a través de un evento como el que se está promoviendo para el 2015 se produzca un avivamiento en la ciudad? Sí, definitivamente. Porque Luis Palau es un evangelista muy reconocido. Y yo creo que este es un momento decisivo en la historia de esta ciudad para que podamos acudir a esta ciudad. Hemos traído a Billy Graham, hemos traído a Shamba, hemos traído a otros distinguidos predicadores y evangelistas a nivel nacional e internacional. Pero en estos momentos de la historia yo creo que la iglesia debe aprovechar cada minuto. Es la hora de evangelizar esta nación ante las crisis que estamos viviendo. Y yo sé que puede haber un gran aviento que puede sacudir los cimientos de esta sociedad engreída en el vicio, en la maldad, en el pecado, en la inmoralidad, en la crisis económica, en la paralización de este gobierno. Amén. Dios está avisándonos. Y como dice el doctor Billy Graham, en el día de hoy, Cristo viene pronto. Un evangelista de esa categoría diciendo que Cristo viene pronto. Que son señales auténticas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, gracias. Vamos a ver cómo ocurre todo este evento y vamos a ver cómo nos reactivamos en todos los rincones de la ciudad. Compañero Suazo, yo les felicito porque 70 veces 7 se continúa escuchando. Y yo sigo como el apóstol de la unidad. Para eso me llamó el Señor para unidad, la iglesia, para unir a este pueblo, al ministerio, porque somos una sola nación, un pueblo escogido por Dios en esta generación para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. 70 veces 7. Oye, Mauri, aquí se habla de Dios y sin rodeo. Oso es suazo. Edi, aquí se habla de Dios y sin rodeo. Buscas en la tele algo muy especial. Aquí está el programa que te va a edificar. Ya no busques más que ya nos vas a encontrar. Con 70 veces 7 aprendes a perdonar. M.L. Chipping, envíos puerta a puerta. Dominicano, envía tu mudanza, tanques, paquetes y vehículos. Que no te hagan cuentos. Si lo que buscas es buen precio y rapidez en tus envíos, M.L. Chipping. Llámenos 347-935-8080. Honestidad y rapidez es nuestro eslogan. Renew CCL, la escuela de audio que está aquí para ayudarte a capacitarte en audio. Ofrecemos clases de teoría de sonido, sistema de sonido básico, consolas, procesadores de señal, micrófonos, amplificadores de potencia, bocinas, cables y conectores. Las registraciones están abiertas. Llámanos al 855-407-3639. O visita nuestra página en el internet, unmejorsonido.com. Renew CCL, centro de aprendizaje creativo. New Life Communications es el lugar para conectar su teléfono celular en el 24 de Wilson Avenue, Brooklyn, New York. Venga con nosotros. No se comprometa con contratos que le amarguen la vida. Sin contrato anual, chequeos de crédito, ni depósitos, usted llega y en minutos se va con un teléfono celular conectado a T-Mobile, Telcel, SimpleMobile, Net10 y muchas otras más. También tenemos envíos de dinero a todas partes del mundo. Ah, pero si su teléfono celular, PC, laptop, iPod y iPad se le dañó, tráigalo y se lo dejamos nuevecito. Además de eso, en New Life Communications, usted puede pagar todos los biles. New Life Communications, un centro donde le hacemos la vida más fácil. Recuerde, el 24 de Wilson Avenue en Brooklyn, New York. Ahí mismo, cerquitita de Flushing Avenue. Llámenos al 718-417-0777. 718-417-0777. New Life Communications. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work. 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. Buscas en la tele algo muy especial. Aquí está el programa que te va a edificar. Ya no busques más que ya no vamos a encontrar. Esto de hoy no se puede creer. Yo digo lo que les dijo él, yo no se lo voy a decir. Tener estos líderes aquí, un día lunes, en esta cantidad, con lluvia y tornado, dice esto ya es un comienzo de milagro. ¡Aplausos! Ustedes no me conocen. El gozo de ustedes, me tengo que gozar también. Bueno, quiero decirles que no, como no vamos a estar contentos, si esta es una peor, está la dama de la canción, ¿no? Y no está en el programa, miren, ya la conozco, ya la conozco. Escuché esa, la dama de la canción y no está en el programa. Pero, pero, ¿cómo no me lo dijeron? Es que el senador se vino con todas sus truces, ya van a ver. Bueno, pero estamos muy felices, muy contentos de que hayan venido, de que se hayan sacrificado. Y les digo una cosa, no se vayan hasta que terminen. No solo porque a palabras lo ponemos al final, no, no, no solo por eso, sino porque esta es una reunión histórica de verdad. Yo estoy desde febrero viniendo y he hablado con muchos de ustedes, con los líderes, y me voy impregnando de la realidad evangélica aquí en Nueva York. Yo, tengo 35 años trabajando con palabras, hemos recorrido todo el continente, también España, y tratando con líderes, y es extraordinario lo que se está viviendo aquí. Por eso les digo que hoy, va a ser histórico, incluso va a ocurrir algo que no estaba en el programa original, pero que va a agrandar todavía más la gloria de Dios cuando ustedes vean de qué se trata. ¿Eh? Ya lo van a ver. Así que, muy felices. Son tantos los que habría que nombrar que se va a acertar y me van a silbar porque van a decir, ya los conocemos a todos. Así que, algunos sí van a tener una palabra, los líderes representativos, y les digo por qué después, pero sean todos bienvenidos. Con sus esposas, acá tenemos grupos de líderes conciliares, y también que, le dijimos que bajaron, pero algunos se quedaron allá porque les gustó, todos aquellos que han venido por el anuncio de la radio. Ahora, les digo de entrada, esta no es una reunión multitudinaria de cantidad. Esta es una reunión de calidad, en el sentido de que han sido invitados líderes especiales. No les pudimos cerrar la puerta porque hubiéramos sido malos a los que nos escucharon por radio y quieren venir. Especialmente, por todas las historias que tienen con Palau, que la mayoría vienen de los países de Latinoamérica y han estado en las campañas, desde los orígenes hasta la fecha, más la radio, más los libros. Entonces, ¿cómo? Uno le va a decir, usted no puede venir porque no es líder. No sería correcto. Así que, estamos todos. Pero quiero que sepan, y los que han venido sin ser los líderes, van a ver que hay parte para ustedes también. Por eso también lo dejamos entrar. Así que, hay doble motivo como ustedes van a ver aquí. Ahora bien, antes de entrar a los líderes representativos propiamente dichos, ¿por qué no se ponen de pie, por ejemplo, saludar exclusivamente a cada distinguido obispo aquí presente? Pastores, líderes de la iglesia. Quisiera también que los miembros de la Junta de Electores de la Revolución Cristiana, que están aquí, por favor, se pongan de pies. Doctor Martínez, Doctor Andy Torres, Doctor Ariel Bérez, Doctor Rebega. Gloria a ser al Señor. Estamos viviendo un momento donde se escribe otra página de la historia en la ciudad de Nueva York. Cuando dentro de esta unidad del hijo, que le diga al padre que seamos uno, así como él y su padre son uno, quiere que nosotros también seamos uno. Y en ese sentido, se estriba esta unidad para esta gran cruzada en el año 2015. Revolución Cristiana, todos los medios de comunicación, tanto hablado como escrito, asociaciones de pastores, como la Asociación de Clérigos del Bronx del Estado de Nueva York, que fue la primera que levantó su mano en esta ejecución con Lincoln y otros. Hoy nos unimos para ver la realidad, porque como dijera el Doctor Billy Graham en el día de hoy, este presidente de los Estados Unidos nos va a llevar a la bancarrota. Pero dijo también Billy Graham, estamos viviendo en un mar de inmoralidad. El día de hoy, un mar de inmoralidad. ¿Me está oyendo, mis hermanos? Dije, un mar de inmoralidad. Y hasta aún están mandando embajadores de nuestro país a otras naciones para que promueva la gente homosexual. Y la iglesia callada. El liderazgo callado. Pero no pueden realmente luchar contra esta iglesia. Esta iglesia va a seguir incómoda de pies en guerra hasta que Cristo venga. Oye, Mauri, aquí se habla de Dios y su rodeo. New Life Communications es el lugar para conectar su teléfono celular en el 24 de Wilson Avenue, Brooklyn, New York. Venga con nosotros. No se comprometa con contratos que le amarguen la vida. Sin contrato anual, chequeos de crédito, ni depósitos, usted llega y en minutos se va con un teléfono celular conectado a T-Mobile, Telcel, SimpleMobile, Net10 y muchas otras más. También tenemos envíos de dinero a todas partes del mundo. Ah, pero si su teléfono celular, PC, laptop, iPod y iPad se le dañó, tráigalo y se lo dejamos nuevecito. Además de eso, en New Life Communications, usted puede pagar todos los biles. New Life Communications, un centro donde le hacemos la vida más fácil. Recuerde, el 24 de Wilson Avenue en Brooklyn, New York. Ahí mismo, cerquitita de Flushing Avenue. Llámenos al 718-417-0777. 718-417-0777. New Life Communications. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work. 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. Buscas en la tele algo muy especial. Aquí está el programa que te va a edificar. Ya no busques más que ya no vas a encontrar. Bueno, mis amigos, gracias a mis hermanos por continuar aquí en este subprograma 70 veces 7. Y hoy estamos aquí, ya ustedes saben, donde desarrollamos nuestra sesión sin hipocresía. Y quiero iniciar, señores, hablando de Luis Palau, que es una de las columnas del cristianismo a nivel mundial. Un hombre que ha peleado las grandes batallas del cristianismo en toda parte del mundo y que ha sido un mensajero de Dios, que ha tocado millones de vidas. Miles, miles de personas han llegado a conocer a Cristo gracias a la voz de Luis Palau, que se expande y se mueve por todas las altitudes. Y ustedes saben, todos los que seguimos a Jesucristo en el mundo soñamos con que en nuestras ciudades se produzca un avivamiento, un mover espiritual capaz de atizar la sed por la palabra de Dios. Y como vieron el lunes pasado, la presencia del evangelista Luis Palau nos convocó a pastores y líderes cristianos de los tres estados, New York, New Jersey y Connecticut. Nos encontramos en un evento sin precedente y que presagia grandes cosas para los tres estados. Lo que tenemos es, mis hermanos, ahora mucho trabajo por delante para que este festival llegue a cada puerta de cada hogar en los tres estados. Ya que aquí, miren, ya aquí en 70 veces 7, estamos súper resueltos. Queremos ver la iglesia en las calles, marchando o manchando al pueblo con el amor de Cristo, dando aliento a los que sufren y luz a todo aquel que anda como oveja, sin pastor, en tiniebla. El evangelio no puede ser contenido como nos decía Luis Palau. Este es el momento de que la iglesia cristiana actúe como un solo cuerpo para que levantemos estas ciudades y derrotemos la cultura postmodernista que pretende dañar nuestros valores. Luis Palau, en la entrevista que nos concedió, cuando el cristianismo concluía que el cristianismo es como un león, al león no hay que ayudarlo a pelear, solo hay que sortarlo. A la gente le gusta Cristo. La gente necesita ver que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo trata de vivir la vida en los valores del reino de los cielos. El festival Luis Palau necesita de miles de soldados. Además, debemos organizar una serie de festivales. Hermanos, si te considera un ferviente soldado de Cristo, del Cristo vivo, te invito, te encomio, ponte en contacto con Héctor Achesa, por ejemplo, con el pastor Vito Tribulcio, o con nosotros, con nosotros aquí en este programa. Ponte en contacto para que te informe, para que sepa todo lo que va a ocurrir. Porque, oiga, hermano, esto viene grande. Esto va a ser una ola que va a ir creciendo y creciendo hasta convertirse en algo gigantesco que abarque a los tres estados, señores. La iglesia, Juan 3, 16, es también un punto de contacto. Así que, hermano, no te quedes fuera. Sé parte de esto, porque esto es lo que todos necesitamos. Necesitamos impactar la vida de estas ciudades. Necesitamos cambiar los corazones. Necesitamos impactar estas ciudades que están sin Cristo, señores. Y este es el momento. El festival se va a producir en el verano del 2015. En los tres estados se van a ir produciendo actividades, lo que se llaman preconcierto, que abarque cada rincón de estas ciudades. Tú debes ser un soldado de Cristo. Tú, como parte del cuerpo de Cristo, debes estar ahí, firme, para llevar el Evangelio a las vidas. Continuamos con 70 veces 7. Yo creo, yo creo, yo veo las cosas de otro punto. Yo creo en el número. Yo creo en el número. Yo creo en la fuerza del número. Entonces, siempre he creído que la iglesia evangélica, y hemos luchado para que la iglesia evangélica enseñe el poder, el número que tiene, de la gente que tiene. Y no hemos tenido una ocasión para que podamos nosotros aglutinar en un lugar, miles y miles de evangélicos. En el día de hoy, tienen que oír las palabras del hermano, porque nosotros en la política, oímos cosas que se dicen, pero que no se dicen. Y el hermano dijo, yo quiero entender claro, aquí está, envuelto en esto, Radiovisión Cristiana Internacional. Aquí está, envuelto en esto, Radio Cántico Nuevo. Aquí está, envuelto en esto, de un montón de gente y líderes conciliares, y tanta gente, y tanto líder. Yo digo, con todo esto, no pudimos llenar esto. Y eso, y eso, entiendan claro, hermanos, es bueno decirme, comprometo, que vamos a estar. Un festival como el que el hermano Palau quiere traer a Nueva York, se necesita un poco más de compromiso, se necesita de verdad, mover las masas, mover la gente, y comprometernos en lo cierto, es lo verdad. De otra forma, hermano querido, pasamos una vergüenza. Y en esta altura no estamos para pasar vergüenza, sino para enseñar el poder que tenemos, que nos dures en la naturaleza. Forgive me. I was born in Colombia. My father Argentine. My mother from Northern Europe. I have a brothers from California. A brother from Mexico City. Mi esposa es de Jamaica. Two boys born in Oregon. And a little baby girl from Addis Ababa, Africa. Y una pequeña mujer de Addis Ababa, Africa. So we're very confused. Así que estamos muy confundidos. Our family looks like New York City. Nuestra familia luce como en Nueva York. And somewhere in all the confusion, I lost my Spanish. Y en esa confusión fue que perdí mi español. But it's an honor for our family to serve you in this effort. Así que para nosotros es un honor servirlos a ustedes de esta manera. And we pray that this would be a day when we would see a great harvest in the Tri-State area. Amen. Y oramos para que este sea una gran cosecha en el área de la triestadaria. Y esperamos que a través del mensaje de Luis Palau podamos desparramar el mensaje de las buenas noticias de salvación de Jesucristo en toda el área de las tres estados. Y por eso es que el equipo está aquí para servirles, para servir a todas las iglesias del área. We want to mobilize every follower of Jesus Christ in this season as we lift high the name of Jesus and his word and with as many people as possible as Jesus. We want to mobilize a toda la iglesia de la cara presente para que todo el mundo para no que escuche la palabra de Dios. Así que estamos hablando por cada uno de ellos para que cuando venga ese momento ellos puedan venir a escuchar la palabra. So we'll do our very best to serve you and we will look forward to the day. Amen. Así que tenemos nuestro mejor esfuerzo para servirles y para mirar hacia ese camino. ¿Dónde estamos enamorados? Esto es para la gente para suerte. Me enviamos por tu espíritu salida en busca de tu amor lo busqué por todas partes para llenar mi corazón lo busqué en la fiesta en la escoteta entre los granos y las terrestas y allí no estabas tú y allí no estaba Jesús enamoré ¿Dónde estamos enamorados? Enamorados en la fiesta en la fiesta enamoré 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 ya cansado de buscarte patificado todo el tiempo caminando por el pueblo ya que un viejo tentó un grupito que ya volvaba un niñito que cantaba una joven que danzaba un anciano que...